¡Suscríbete! Yo soy la cara del rap de una república que lucha Soy la esperanza de los que cantan en ducha El favorito de los tigres, el papi de la guilucha La voz del vecindario, de los que nadie se lucha Así soy yo el papá de tueto guaremate El alma de combate secreta dominicana Volví a aplastar las ranas, poner claro a los panas Que el tocico vaquero y jalo que son trelebiana Yo sigo firme, el respeto se gana No con cotorra liviana, ni letra de porcelana Tú hablando de mí, yo con dos cueros ahí en Cacana En una villa ajena de una jeva colombiana Y tú cogiendo tren en Nueva York Manito, hazme el favor, que tú estás guerreando con el mejor El dolor de cabeza, el frutre de mujeres fresas El que no se boca no puede mandar regresas Dani está cruzado porque la sangre pesa Pero hasta la gente tuya conmigo no coge esa Tu mujer talante con ropa de 12 pesos Yo suelto la mía vacanza y le da pa' eso Dique partitaje, rozándose con macho A ella la voto porque yo no aguanto cacho Tú me mames el bicho, tu gente la cacho No te da vergüenza que a tablón brincar a pacho Ha pegado rico, tu falsa alabanza del ser rico Aprendita cocotazo, ya omega te lo explico Repito, saludo a mi gente de Puerto Rico Lo que estamos haciendo esto lo aprendimos de bico Pero Arcángel debe de entender Que rapeando es mi mujer Que no puede con el jefe del cartel Los mineros, yo me burlo tanto del dinero Que me cansé de hacer orgía en cabaña Con pile cuero que él le llora, decora Mejor de corazón pa' que me entienda El talento que tengo no lo venden en la tienda Pa' que después no te sorprenda A nadie va a engañar con toda tu falsa prenda Llenaste el choliseo en la isla del encanto Pero hasta yo lleno el olímpico invitando a Romeo Santo No le resto mérito a tu calidad artística Lo que no comparto es tu política Tu habladera de mierda, del movimiento Sabiendo tú mi hermano que tenemos más talento que cualquiera Pero no nos vendemos como ramera para tener una vida de primera como tengo Yo hago lo mismo que tú, pregúntaselo a Ñengo Dos dólares, mi familia muy fuerte con lo que vengo Porque el respeto a mi gente es obligatorio A mí no me frena ni el problema migratorio de mi tierra Pa' mí tú eres una perra, come tierra Que a tu capricho te aferra Tú no vas a ganar la guerra contra mí Tengo demasiado cerebro Tu chistes no celebro Si te pasa tú te mueres, bro Si te pasa tú te mueres, bro Si te pasa tú te mueres, bro Tú lo vas a ver Yo soy la cara del rap de una república que lucha Soy la esperanza de los que cantan en noche A mí no me frena ni el problema migratorio de mi tierra Y si la calle pide sangre La sangre corre en lo contene Si tú te embalas no pines Y si te da calambre Tú pasas hambre y no tienes Cállate y no desafines Porque tenemos un enjambre Alambre pa' los rehenes Vete a poner tus patines Porque no son de la calle Conoce gente que me llaman Pa' que no me amotines Aquí están estos muchachos emocionados con todo lo que tú estás diciendo Aquí hay uno que quiere hablar contigo Toma Manuelito Tú el segundero mayor El guasón de la película Con dos pesos de educación Hipocracia ridícula Tú te comportas Como un cavernícola Tú no te ves del norte Ni comprando la vinícola Tu sufrimiento eterno Soy mejor que tú Que después de viva Tú te vas a morir con esa dema Cuero de cantina Desconocen ciclopedia Tú la sal de la centra Y oriental Y de Marte Heredia Traidor Deja tu traje y comedia Quítate el psicote De la boca Ponte media Deja de hablar mierda de mí Yo soy la ley al lado mío Tú eres el guacalito Yo el Empire State Yo soy el Asespey Tú el Siboney Yo soy la roca Tú la cárcel de Rafei Tú no estás mi wey Manuel Tú eres un hedi hondo Rapa bailarina Te lo tengo hondo Pa' que igualate conmigo Debe nacer 500 veces más Y seguir con Lucifer En tus andanzas Llegó la mudanza Te tranza Pa' llenar tu panza Pero nunca me alcanza Tu flow no avanza Tu melodía cansa Tú no serás real Ni que te mudes en cansa City Lo capo conmigo Miri, miri Contra mí Tú te verías Jason vs. Hello Kitty Deja el wey, wey, wey Raperito de cartón Fusilando bachatero Ratrero de profesión Me tiene pena Igual que el de la melena Tú no eres de verdad Igual que tu cadena Dí que la gerencia Dios dame paciencia Pa' lidiar con tu eto pancho Y toda su incoherencia Tú no te haces rico Ni que te den una herencia Tu único logro Fue que sacaste licencia De conducir Tú eres una bala Y un misil Parado de frente Carlos te ve de perfil Debes admitir Que llegué pa' redimir Los pecados musicales Y tú te vas a morir Con la pena Tú eres un diablo De alma buena Cógelo a su avena Pa' no cingarte tu lena Yo sonando en la mega Y tú en Cancú Haciendo bulto en YouTube Con dólares de Goku ¿Y cuáles son esos palomos Que en la calle Suenan conmigo? Dije que la pienso enemigo Están delirando Porque saben que nosotros Estamos alante Escucha bien lo que digo Si tú te cruzas Pa' tu bloque Mando par de menores De los que corren conmigo Sigue jodiendo Con mi mierda Con los tigueres de calle Que te van a dar Par de tiros El respeto Se gana No hablando mierda Con el micrófono Y fuera del micrófono también Los hombres son los hombres Y los muchachos, los muchachos Niko JMS Dimensión X Clínico Vivi The Boss Cristóbal Colón Broadway Dos dólares Entertainment Twenty Four Guerra Letal de Oriente La foto más difícil El santo guial El papá del rap Jail Supol Oh, oh Jail Supol 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 Jail Supol